Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hola, ¿qué tal? Es un gusto nuevamente poder estar en este espacio para dialogar sobre las reflexiones bíblicas en cuanto al descanso en Cristo. Sean todos muy bienvenidos y en esta ocasión nuevamente me encuentro con tres colegas muy especiales con los cuales vamos a compartir algunas citas bíblicas, algunas reflexiones sobre el estudio de nuestra lección de Escuela Sabática Universitaria número 5, la cual lleva por título Venid a mí. Y en esta ocasión, pues vamos a comenzar con nuestra presentación y vamos a decir nuestro nombre, que nos dedicamos y qué personaje bíblico, pues es nuestro héroe, ¿no? O es nuestro favorito. Entonces, bueno, comienzo yo. Mi nombre es Daniela. Colaboro en el equipo de la maestría en salud pública aquí en la Universidad de Montemorelos y mi personaje favorito es Daniela. Muy bien, pues yo soy Jafnia, yo soy educadora y mi personaje favorito, bueno, uno de mis personajes favoritos es el profeta Elías. Mi nombre es Oscar, trabajo en la UEM virtual en el área de admisiones y mi personaje favorito es, uno de mis personajes favoritos es Hop. Mi nombre es Uriel y yo trabajo en la Escuela de Derecho aquí en la Universidad y mi personaje favorito por ahora es Caleb. Bueno, es interesante, ¿no? Conocer sus personajes que creo yo que de alguna manera como que nos representa o nos identificamos con parte de su vida, ¿no? Y pues bueno, para comenzar el estudio en esta ocasión le voy a pedir a Uriel si nos puede dirigir en oración. Claro. Padre de amor, que estés en el cielo, santificado sea tu nombre. Te invitamos a que nos acompañes en el estudio de hoy y que inspire nuestros pensamientos, que podamos obtener refrigerio espiritual y que lo que se diga y se haga sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos a partir de nuestro texto principal de la lección de esta semana que es un texto muy reconfortante con una hermosa promesa y también es un texto muy conocido entre la Biblia, ¿no? Quisiera comentar que, bueno, la lección se titula Venid a mí y vamos a abordar desde el versículo central que se encuentra en Mateo 11, 28 y a partir de ahí vamos a ir desarrollando los siguientes dos versículos. Pero antes de entrar de lleno a los versículos de Mateo 11, 28, 29 y 30, quisiera preguntarles, ¿en qué momento ustedes se han sentido agobiados? ¿Algún momento de su vida? Creo que hay muchos momentos en los cuales nos sentimos agobiados. Pareciera que esto forma parte ya de nuestra vida. Cuando llega el viernes, por ejemplo, le digo a mi esposa, Dios no se equivocó porque el sábado yo lo veo como un descanso, ¿no? A veces el sábado ando de cabeza, pero el viernes para mí es un momento donde me siento ya, estoy al límite. Casi todos los viernes, por eso lo comento. Creo que los viernes es cuando yo me siento más ya agobiado. Sí, yo me lo imagino, o bueno, para mí es más por las etapas de la vida, un poquito más espaciado, no cada semana, sino en esos momentos en que te toca hacer decisiones importantes. Yo me he sentido un poco agobiado, ¿no? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué proyectos vas a emprender? ¿En dónde te vas a involucrar? En esos momentos de tomar decisiones importantes, hay agobio también. Pues a mí me pasa que cuando está el final del semestre, empieza también el estrés y el agobio por varios proyectos que terminar, evaluaciones, calificaciones. Parece que no hay tiempo y pues ese sería como que un momento de estrés. Claro, sin duda que ese es un común denominador entre todos, ¿no? De pasar momentos de agobio. Entonces, quisiera que Oscar, por favor, si tú nos puedes compartir lo que dice Mateo 11.28. Claro que sí, Mateo 11.28 dice, Venid a mí todos los que estáis trabajados y tardados y yo os haré descansar. Qué hermosa promesa donde se nos invita a entregar todas nuestras fatigas, ya sea semanales, ya sea en etapas de la vida, ya sea al final de nuestro semestre, entregar nuestras cargas y entonces hallaremos descanso. Vamos a seguir estudiando los siguientes dos versículos. Y Javne, ¿nos puedes compartir Mateo 11.29 que dice? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Muy bien, quisiera centrarme en la primera parte de este versículo que dice Llevad mi yugo y yo les quiero hacer una pregunta. ¿No es contradictorio querer descansar y soltar nuestras cargas cuando Jesús nos está pidiendo lleva mi yugo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Es contradictorio o cómo ven esta situación? Sí, es contradictorio. Suena muy contradictorio. ¿Ustedes qué piensan? Definitivamente sí. Lo que quieres es descansar. Es contradictorio. Te invita a Jesús al descanso, pero por otro lado te dice Ah, pero tienes que llevar mi yugo. Claro, pero en la lógica de la Biblia hay muchas cosas que son contradictorias, así que debe haber una explicación para esto. Posiblemente, y esa es la lección de esta semana. Cuando se habla de este yugo en este texto, nos hace alusión a una metáfora de unidad y de propósito, en el que Dios nos invita a llevar no nuestro yugo, que nuestras cargas no son como las de él, sino llevar las de él porque son fáciles de llevar. Y en esta aparente contradicción, como muy bien ustedes lo mencionaron, bueno, es esta conexión que tenemos entonces con Cristo. Y también dice que no solo debemos de llevar nuestro yugo, sino que debemos aprender de nuestro maestro para saber cómo entonces llevar esta carga, pero esta carga ligera. Y aquí entonces se nos invita a ser discípulos de Cristo, a obedecer, a caminar como él caminó, al andar como él anduvo, para que entonces ese yugo no sea una carga como nosotros humanamente entendemos que es llevar ese yugo o llevar esa carga. Y ahora, si nos pueden compartir, por favor, Mateo 11.30, ¿qué dice este texto? Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, precisamente eso. Muy bien. Y aquí, ¿cómo pudiéramos explicar? O sea, si es un yugo, a final de cuentas es una carga. ¿Cómo pudiéramos explicar que este yugo es fácil según el texto que acabamos de leer? Fíjate, Daniela, que cuando yo estaba leyendo esta parte, me acordé mucho de... Tú sabes que ahorita estamos bombardeados de ideas, filosofía, ideologías por ahí en las redes sociales y todo esto, pero por allí escuché una persona que presentaba una postura interesante porque decía que para tanto las cosas buenas como lo malo, uno tiene que trabajar, ¿no? Por ejemplo, si decides estudiar, es duro. Es difícil estudiar. Ya dice Ani, ¿no? A final de semestre uno se abruma porque es duro. Pero si decides no estudiar, pues también es duro. Entonces tú eliges tu escenario. Y yo creo que algo de esto hay en esta expresión, ¿no? Cuando dice, lleven mi yugo, porque ahí lo dice, ¿no? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, de pronto, aunque sí es una carga, aunque sí es un yugo el que vas a llegar, el que vas a llevar, perdón, es un aspecto diferente. Voy a retomar tu punto y después de este corte vamos a seguir abordando y conocer entonces cuál es la diferencia entre esas decisiones y qué yugo es fácil y qué yugo no lo es. Ya volvemos. Mateo 11, 28 al 30 dice, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Notaste las tres invitaciones específicas en la declaración de Cristo? En primer lugar dice, venid a mí. Él es la fuente de nuestra paz. Sólo Él puede llevar nuestras cargas. La segunda invitación es, llevad mi yugo. Cuando nos unimos a Cristo en el servicio a los demás, nuestras cargas se vuelven más livianas. La tercera invitación es, aprended de mí. Jesús cargó el peso de este mundo sobre sus hombros, pero vivió en una atmósfera de paz divina. No estaba estresado por los desafíos que enfrentó. Dios quiere que descansemos en Él para así encontrar la paz del corazón y la mente. Agradecemos que se hayan quedado con nosotros. Y bueno, para este segundo segmento del estudio de esta semana de Venid a mí, pues hemos estado repasando ya en sesiones anteriores, como todo este trayecto de la importancia del descanso. Hemos identificado cuáles son algunas de las causas que nos generan, motivos por los cuales no nos llevan a un descanso pleno. Vimos particularmente el caso de un personaje, de David, de qué fue con lo que él estuvo luchando para alcanzar en este descanso. Y bueno, pues el día de hoy se nos hace esta invitación de Venid a mí, dice Jesús, para poder entregar nuestras cargas, nuestro yugo. Y tomar el de Él. Entonces nos habíamos quedado justamente en este punto de identificar o cuál es la diferencia entonces de dejarle a Dios nuestro yugo, nuestras cargas, pero tomar el de Él porque Él es fácil. ¿Qué características entonces tiene su yugo y la propia Biblia? Bueno, pues nos da las respuestas a estas preguntas. A nuestra audiencia también invitamos para que en su casa o en el lugar donde esté nos pueda acompañar tomando su Biblia y buscando los siguientes textos de Mateo 5.5, Primera de Pedro 3.4 e Isaías 57.15. Aquí estos textos nos hablan sobre la importancia de la humildad y la mansedumbre, ya que bueno, estos principios bíblicos, si lo podemos mencionar como en la actualidad, pues es algo poco valorado. Sin embargo, la Biblia nos refiere, ¿verdad? Hay que analizarlos para entonces entender por qué el yugo de Cristo es más fácil para llevar y aligerar nuestras cargas. Si nos comparten sus textos, por favor. Mateo 5.5 dice, Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Primera de Pedro 3.4, voy a leer desde el 3 para entrar en el contexto. Vuestro adorno no sea exterior, con peinados sustentosos, atavillos de oro o vestidos lujosos, sino interno, del corazón e incorruptible belleza de un espíritu manso y tranquilo, que es de gran valor ante Dios. Isaías 57.15 dice, porque así dijo el Altísimo, el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, ¿qué características debe tener la persona que busca ese yugo fácil y ligero? Pues la invitación de Jesús en el texto dice, Aprended de mí, que soy manso y humilde. Definitivamente es algo que tenemos que aprender. Nuestra naturaleza humana no es ni mansa ni humilde. Sí, entonces vemos de Jesús como Él en muchas ocasiones, pues, no confrontaba a las personas. Él siempre evitó la confrontación, pero cuando confrontaba lo hacía de una manera amable. Es decir, sin violencia, pero defendiendo su postura. Entonces, con ese ejemplo nosotros podemos aprender. Hay algo que defender, hay una creencia que defender cuando nos cuestionan. Ok, hagámoslo, pero con amabilidad, con amor. Y no con esa energía, ¿no? De que de repente nos gana de querer sobresalir, ¿no? Si queremos discutir y levantamos la voz. No, sí, seamos mansos, seamos humildes. Es la invitación que nos hace Jesús. Aprended de mí. A mí se me hace bien interesante esta perspectiva porque desde mi punto de vista, creo que esta invitación, como bien refiere Oscar, es dejen aquí, déjenme aquí sus cargas, ¿no? Pero después, como que ya una persona que ha dejado sus cargas, Dios trata de capacitarlo para que no adquiera nuevas, ¿no? Y a lo mejor le dice, aprende de mí, sé mi discípulo, sé manso y humilde. Y te digo, es una opinión personal, pero se me hace que al aprender a ser mansos y humildes, evitamos obtener cargas de las que hemos dejado apenas. Entonces, de alguna manera, esta metodología de dejar nuestras cargas y ser mansos y humildes nos garantiza de una manera sustentable descanso para no volver a adquirir nuevas cargas. Totalmente de acuerdo con sus comentarios y creo que esto es parte de la renovación que hemos estado hablando en las últimas semanas, ¿no? De la transformación que Cristo hace en nuestras vidas cuando le entregamos sinceramente todas estas cargas. Entonces, la humildad y la mansedumbre serían como el reflejo de esta transformación que tenemos a través de Cristo. Y Oscar, tú mencionabas algo que defendernos, o sea, unos principios que defender. Bíblicamente podemos entrar entonces a que la ley es estos principios de obediencia que tenemos que mostrar como hijos de Dios y como personas que hemos sido transformadas por medio de su gracia. Entonces, hablando en este contexto del yugo, específicamente de nuestro texto clave de Mateo 11, 28, aquí hacía alusión al yugo porque en aquel entonces la población judía, la práctica de la ley literalmente la llevaba como un yugo, o sea, como una carga muy extrema de las cuales era prácticamente o casi imposible poder cumplir. Entonces, yo quiero dialogar con ustedes. ¿Cómo podemos encontrar el amor y la belleza en esta ley y en estos principios divinos y que reflejan el carácter de Dios? Cuando algunos de ellos nos dicen, no hagas esto, no hagas aquello. ¿Cómo pudiéramos encontrar belleza, cómo pudiéramos encontrar amor en una ley que según los judíos pues era una cuestión vertical, algo rudo, algo inquebrantable? Yo creo que todo depende de la perspectiva que tengamos de la ley. Cuando nosotros entendemos que la ley está basada en el amor y cuando nosotros amamos a Dios, guardar la ley es el menor de todos los problemas porque lo hacemos hasta de manera natural. ¿Y cuándo podemos guardar la ley de manera natural? Únicamente cuando Dios ha obrado en nuestra vida. Humanamente es imposible. Humanamente cuando estamos separados de Dios y queremos guardar la ley es cuando la ley se convierte en una carga porque llega el sábado y no puedo hacer esto, no puedo pronunciar esto, no puedo comer aquello y siempre andamos así, ¿no? Eso es una carga y una carga no ligera, muy pesada. Pero cuando Dios ha obrado en nuestra vida, guardar la ley es una carga tan liviana que ni siquiera nos damos cuenta que la estamos llevando. Así es. Y con este mensaje vamos ahora a ir con nuestro experto para que nos responda a la siguiente pregunta. ¿La idea de ser manso y humilde de corazón no es malo para la autoestima de una persona? Es decir, en presencia de la cruz, ¿por qué la mansedumbre y la humildad son las únicas actitudes realmente apropiadas que debemos tener? Yo creo que definitivamente no. No, no, definitivamente no es malo para la autoestima de una persona ser manso y humilde. ¿Por qué digo categóricamente que no? Porque si Jesús hubiera sabido, hubiera entendido que eso es malo para la autoestima de una persona, pues no lo hubiera dicho. Evidentemente no puede ser así. Más bien creo que hay malos entendidos de diversos tipos. Por ejemplo, una persona que a lo mejor sí tenga problema de autoestima, de autoconcepto, de autoaceptación, puede ser que adopte un papel de pseudo mansedumbre, pseudo humildad. O sea, parece que es humilde, pero no es que sea humilde, es que no es capaz de gestionar sus relaciones con otras personas y acepta todo lo que hagan los demás, acepta todo lo que digan los demás, pero eso no es necesariamente su humildad. Eso pudiera ser un problema real de autoestima, de autoconcepto. Por otro lado, creo que tenemos problema con entender a veces esta idea porque asociamos la mansedumbre, la humildad, con aceptar todo, con agachar la cabeza, con pensar que no tenemos opinión, con pensar que no podemos ser asertivos. Y yo creo que no es eso lo que la Biblia nos enseña. Y yo creo que Jesús nos está enseñando que ser realmente grandes ante Él es ser manso y humilde, darle al otro la preferencia. Eso es la regla de oro, eso es el gran mandamiento, eso es el ejemplo de Jesús. Entonces, si queremos ser grandes delante de Él, debemos ser mansos y humildes en el sentido correcto, en el sentido bíblico. Yo creo que todos podemos hacerlo por la gracia de Dios. Cuando el Espíritu está en nosotros, somos capaces de desarrollar esa humildad y esa mansedumbre. Agradecemos al experto por habernos ampliado la explicación a esta pregunta. Y retomando el punto de nuestro segmento anterior, quisiera extender una pregunta, la cual dice, ¿Por qué hay más descanso en obedecer la ley de Dios que en desobedecer? Aquí me gustaría referir a la expresión que decía Oscar, que de pronto encontramos en la ley algunos elementos que como que nos prohíben o que nos generarían como una carga. Cuando la escuchamos así superficialmente, no harás esto, ¿no? Y acuérdate del sábado y honra a tus padres, suena como cosas que tienes que hacer. Pero creo que debemos de ir un poquito más profundo y analizar el propósito de la ley en nuestra vida, la función que cumple la ley en nuestra vida y pues comprender de manera más holística esta función que tiene. Tiene la función de, ok, sí, dirigir nuestra conducta, establecer un camino, establecer un cerco por el que te puedes ir y a través del cumplimiento de la ley puedes tener mejores resultados, una mejor vida o mejores experiencias, un final bueno en compañía de Dios y al final de cuentas las cargas en el camino de la ley son menores. Así es. Entonces, Javnia, ¿consideras entonces que al obedecer la ley de Dios, nuestro yugo entonces es ligero y es fácil? Sí, pues sí, ¿no? Bien, dice ese versículo que los que confían en Dios, todas las cosas les son para bien, ¿no? Entonces, creo que pues Dios nos trata como sus hijos y siempre, aunque a veces no podamos entender ciertas cosas, aunque a nuestra perspectiva nosotros creamos que son cosas pesadas, realmente no. ¿Por qué? Porque vienen ya planeadas de un Padre Celestial que conoce el futuro. Así es. Y justamente hay un personaje en la Biblia, Moisés, en el que se nos menciona que cuando estaba dirigiendo pues a toda la nación, evidentemente sus responsabilidades de líder aumentaron y se la pasaba desde mañana hasta tarde atendiendo, ¿no? Las situaciones y los conflictos que él tenía que resolver, pues de la sociedad, ¿no? Entonces, su suegro le da un consejo y le dice, ¿por qué no divides esa carga entre diferentes personas para que te colaboren, para que te ayuden y tú solamente te dedicas a una parte de esas responsabilidades? Entonces, aquí también entra esta parte de que si bien llevar el yugo de Dios significa tener una carga ligera, es importante eso mismo nosotros poderlo compartir con nuestro prójimo. Entonces, Javnia, si tú nos puedes leer también, por favor, Gálatas 6.2, ¿qué nos dice al respecto? Gálatas 6.2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Muy bien, entonces, ¿estamos cumpliendo la ley de Dios cuando ayudamos a nuestro prójimo a sobrellevar esas propias cargas? Claro, incluso en la misma ley se suele estudiar los cuatro primeros mandamientos hacia Dios, ¿no? Y los seis siguientes hacia el prójimo. Y creo que también nos convendría determinar qué puede constituir una carga. ¿A qué me refiero? Literalmente cuando Oscar vaya subiendo una caja por las escaleras de su casa, ¿le tengo que ayudar? Bueno, hay situaciones que podrían constituir cargas, ¿no? Escuchar a alguien, ser un elemento de ánimo cuando alguien está desanimado, aportar incluso con dinero, con aspectos físicos, llevar alimento al pobre. O sea, las cargas son ampliamente configurables y creo que al ser parte del cumplimiento o de llevar el yugo de Dios, debemos de tomar cartas en el asunto y aplicarlo, ¿no? ¿Qué se quedan ustedes de esta lección? De las cargas del yugo, de el compartir la carga con nuestro prójimo y de venir a mí. Yo me quedo con la imagen de un Dios que se preocupa tanto por sus hijos, que les dice, hey, ven a mí, deja tus cargas, yo las llevo. Pero mira, te toca cumplir esta parte. Y no cumplir con el afán de alcanzar la salvación, sino cumplirla por amor. Entonces, esa es lo que a mí me deja esta lección. Un Dios que se preocupa por sus hijos, que está dispuesto a llevar sus cargas, pero también que quiere que nosotros le ayudemos con su yugo, que es cumplir la misión. Así es. Yo me quedo con la parte en que veo a Dios como un padre que cambia completamente la perspectiva de su hijo, ¿no? A veces hay cosas que nosotros no sabemos que son dañinas para nosotros, pero Dios nos dice, como dice Oscar, no, oye, es por aquí. Y va a proveerse de muchísimos medios para que nosotros vayamos aprendiendo a llevar esa carga con gozo, ¿no? Aunque, bueno, no es carga, es un aprendizaje que simplemente se lleva a través de la obediencia, ¿no? Y el amor hacia Dios. Yo me quedo, Daniela, con un llamado intencionado de ir por el camino debido. Hay una ilustración en la que dice que así como los padres observan a sus hijos cuando empiezan a dar sus primeros pasos, los padres saben cuál es el mejor camino que sus hijos deben de seguir. Y evidentemente sus hijos se van a tropezar, sus hijos se van a caer. Pero ¿quién va a estar ahí siempre para levantarlos y para apoyarlos? Sus padres. Y nuestro Padre Celestial siempre va a estar con nosotros en cada una de nuestras caídas, de nuestros tropiezos y de nuestras cargas. Que Él no desea que sigamos con ellas, sino que nosotros podamos cederlas y entonces caminar con el yugo que es fácil y ligero. Quiero terminar este repaso con una cita que se encuentra en el libro Conducción del Niño, página 251 y 252 que dice Cuando les parezca que su trabajo es rudo, cuando se quejen de dificultades y pruebas, cuando digan que no tienen fortaleza para resistir la tentación, que no pueden vencer la impaciencia y que la vida cristiana es una tarea penosa, estén seguras de que no están llevando el yugo de Cristo, están llevando el yugo de otro maestro. Entonces, pues esperemos que con estas lecturas, con este análisis de la Biblia podamos entregar nuestras cargas a Cristo. Y a todos ustedes, muchas gracias por haberse quedado en este programa y nos vemos la próxima.